ya estoy en vivo otra vez, intentando a ver si se puede, ahí está ya se conectó lo voy a invitar estoy invitando, ahí te va a llegar un request y le tienes que dar listo hola qué onda Paz, cómo estás bien, aquí terminando oye, este qué padre que estés conmigo hoy, no, pues gracias por invitarme pues estoy muy emocionado porque hoy tenemos un tema bien padre literal, que tiene que ver con lo que pasó la semana pasada que fue lo del día del padre y yo quiero platicar contigo de la paternidad, pero antes de eso, pues me gustaría presentarte presentarte la gente que nos está viendo, ahorita son nada más dos personas, pero se van a ir uniendo ya son tres y bueno pues, quién es la persona con la que estoy hablando hoy, con quien estoy muy emocionado pues es mi papá, el doctor Javier Leuchter él es cirujano, médico general gastroenterólogo y especialista también en trasplantes de riñón pero más que nada pues es mi papá ¿no? y hoy hoy quiero platicar contigo y hacerte la pregunta que le hago a todos sobre café de ideas y es ¿te gusta el café? me encanta el café ¿y cómo lo tomas? lo tomo sin azúcar y antes tomaba mucho café expreso pero me quita el sueño ya no ya no entonces ya tomo un café siempre lo tomo en la mañana y negro y sin azúcar así y a medio día me tomo otra nada más pero sí me encanta el café y en la noche también al cenar un café expreso buenísimo ¿también te tomas antes de cenar? no, antes acuérdate cuando antes sí antes sí nos tomábamos yo tampoco ya nos puedo tomar terminamos con un buen café y no me quitaba el sueño ahora sí y a mí también ya me lo quita fíjate ya me lo quita pero bueno lo bueno es que este placer y gusto por el café pues lo tenemos en ya hace mucho tiempo y por eso nació la idea de café de ideas porque es justamente ayer me preguntaban que qué era esto es un espacio en el que busco conocer gente increíble que a mí me motiva que me hace ser mejor persona y hoy quiero platicar contigo de eso de lo que representas para mí en mi vida pero previo a eso me gustaría que me platicaras este proceso de transformación que que has estado teniendo en los últimos meses que que como médico alópata médico como cirujano como gastro como pues doctor estás involucrándote más hacia la medicina integrativa la medicina que busca ver a la persona como un ser y me gustaría que me platicaras un poquito de todo esto que estás haciendo mira bueno siempre desde nuestra formación de mi formación como médico a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición nos enseñaron ahí claramente que lo más importante son las personas no hay números hay personas que están en una habitación teniendo un problema importante de salud por eso si no no estarían ahí y lo que me enseñaron en esa en esa institución fue aparte de mucho estudio investigar es tratarlos como seres humanos y eso es lo más importante no admitíamos a muchos pacientes pero a esos pacientes se les daba calidad obviamente si sufrían en algunas cosas sobre todo por que se hacían estudios cirugías invasiones al cuerpo y eso al paciente lo ponía pues al borde de entre la vida y la muerte no sé si voy a vivir qué tengo qué es lo que está pasando pero ya aprendí a hacer cosas interesantes a descubrir el ser humano que llevamos adentro pero si nos distrajimos por entender más en cuanto a la enfermedad y buscar el origen preciso a través de estudios de una serie de exámenes entender lo que es el luce estematoso sistémico o entender por qué lo teníamos que operar de una pancreatitis ahora ya no se opera tanto etcétera por qué se producían las enfermedades entonces en ese en ese buscar de cómo tratar a las a las personas tuve un compañero que es Alberto Palacios Guad que hizo un libro y un día me lo encontré donde trabajo aquí en Alquimia que por cierto hasta el nombre le quedó bien encontré ese libro y ese libro es el cuando el alma habla y se dio cuenta él que muchos padecimientos se traducen finalmente en problemas emocionales se van traduciendo en problemas físicos y esos generan enfermedades autoinmunes enfermedades emocionales enfermedades de degeneración cerebral etcétera y pues casi nadie dice no cómo crees un científico el que estudia muchísimo hicimos varios artículos investigamos acerca de los problemas de la cirrosis y si se podía descubrir estuve con el doctor maestro que pues admiro mucho que es el doctor Luis Pérez Tamayo estuve con él muchos años en el servicio de patología investigando lo último de la enfermedad y él nos decía no sirve nada de esto que están ustedes viendo si no conocen a su paciente no te puedo interpretar esto parece estas células así pero no te puedo dar un diagnóstico el diagnóstico lo tienes que integrar pero nos distrajimos y la verdad es que el hecho de que tenemos mucha competencia y teníamos que demostrar que somos los mejores nos distrajo y creamos un ego muy intenso en nuestra vida para sobresalir y defenderte de todo esto en la en la carrera pasaron muchos años y después o sea ese libro pues descubrí algo y yo ya estaba metido en estas cosas cuando un amigo que es Fernando Silva que trabajó también aquí pues leía las cartas y todo eso y yo dije que tomadas de pelo la verdad pero cuando te adentras más en esto y empiezas a estudiar te encuentras que psiquiatras tan famosos como Freud la buscaban aunque no las entendían y alguien que se metió en eso fue John Carl Gustav John ese psiquiatra que está fuera de cualquier de su época y él se introdujo no solo a a todas las emociones sino encontrar el origen a través del entendimiento de esas estructuras en el cerebro que en las que se localiza lo que se dividió como el el yo el ello y el super yo por Freud y que no lo podemos localizar en algún lado o sea no lo podemos decir dónde está localizado bueno hay lugares en que sí lo podemos encontrar que es el sistema límbico en la amígdala donde están las emociones en la cíngula donde si no hay una buena interacción entre uno y el otro encontramos la bipolaridad y todas estas enfermedades si hay trastornos ahí y está localizado pero dónde se encuentra lo que definieron como el inconsciente que fue un término que se utilizó por ahí de 1800 dónde se encuentra el inconsciente hay una parte donde lo localicemos obviamente pues es el cerebro pero cómo cómo localizarlo en dónde quién nos defiende de todos los problemas cuando nos enfrentamos a abusos de las personas cuando nos vamos desarrollando o cuando tenemos trauma debido a un accidente a ciertas experiencias en la vida a que no fueron nuestros padres adecuados o la ausencia de ellos o la presencia de sobreprotección etcétera se van creando mecanismos de defensa en el cerebro que van formando tu personalidad y esa personalidad pues como dicen los los eh eh griego persona es máscara todos hacemos una perfecta máscara de lo que somos creamos el el personaje increíble que creemos ser de todo pero realmente tenemos nosotros una gran cantidad de situaciones emocionales de dudas de miedos de creencias que se han formado todo ese tiempo y eso me llevó a ver que muchos de mis pacientes llegaban por un problema gastrointestinal o un problema de vesícula o un problema de cáncer de colon perdón se me cayó el teléfono este por un cáncer de colon etcétera y lo que estamos viendo es el final de algún problema ¿quién ocasionó ese problema? pues la misma persona es mi cuerpo ¿quién maneja ese cuerpo? se ha visto que si a una célula le quitas el núcleo sigue funcionando la célula ¿cómo funcionan las enzimas? ¿quién le envía el mecanismo de cómo funcionan las enzimas dentro de nuestro cuerpo y cuando alguien con nanotecnología hace una enzima exactamente igual con la misma estructura proteica la meten en mi cuerpo y no funciona entonces todas esas preguntas es porque tenemos un sistema algo que lo está regulando y ese ese regulador ¿dónde se puede encontrar? es en el cerebro obviamente es en el cerebro sin embargo esa parte de dónde lo descubrimos o cómo lo hicimos o dónde está metido todo eso no lo encontramos nada más podemos inferir que se encuentra en la célula en el cálamo en el hipotálamo en la amígdala en la glándula pineal pineal en la glándula pineal en la corteza cerebral no es nada más es la conciencia a ver dime dónde está la conciencia la puedes ubicar no pues es la corteza cerebral porque si te lesiona en la corteza cerebral pues puedes quedar como un autómata perfecto ¿sí? ¿y qué dijo John? que hay un inconsciente colectivo y no creía nada de esas cosas hasta que conocía Fernando Silva y cuando estuvimos en esta época que está sufriendo mucho sobre todo por la pandemia y las restricciones aparece cuando se hizo una lectura de carta y para todos los que se espantan pues apareció el ermitaño yo le dije pues el ermitaño ¿qué tiene que ver? pues el ermitaño es pues es sabiduría pero también es escasez y también se refiere al pulmón yo le dije ¿cómo va a ser eso? o sea una carta te va a decir eso pues le digo pues no puede ser pero hicimos la lectura todos cada quien sacó las cartas leyeron ¿y qué creen? todos tenían el ermitaño ¿cómo es posible? uno que otro no pero aparecía algo semejante ligado ahí ¿sí? alguien alguno que se relacionaba con él y después de eso empezamos a ver más y más cosas y me empecé a meter más hasta que me puse a estudiar acerca más de la psicología profunda y me metí a una academia bueno pues a una a una pues hice una academia en España en Valencia que se llama la CIPA que el estudio para el psicoanálisis yunguiano en los cuales me he admirado porque muchísima gente que está ahí ha traducido los libros de Jung y los ha traducido en 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 toda su extensión y fui aprendiendo esas cosas y muchas lo tomarán del ojo etcétera pero la verdad que a partir de eso mi forma de tratar a las personas de conocer más acerca de por qué están viniendo a consulta fui descubriendo que muchas veces no viene por problemas de gastos y como todo el mundo lo sabe viene por otros problemas dicen en las enfermedades psicológicas en casi el 90% y 10 solo son físicas bueno pues prácticamente están relacionadas y eso fue lo que fui descubriendo últimamente y estoy metiendo y sigo estudiando y sigo revisando eso la aplicación de 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 esas cartas cuando viene el paciente a preguntar algo y aparecen ciertos datos que cuando le preguntas sí les suenan o sí sí les resuenan y se los he preguntado a los maestros en psicología que son médicos y psiquiatras que han abandonado muchas de sus creencias y han logrado establecer esa comunicación con sus pacientes que han transformado y esa y la terapia psicológica que era el psicoanálisis ha sido cambiado y muchos que siguen manteniéndose cerrados en las tradiciones mantener el paciente escuchándolo detrás del diván se está desmoronando se está desapareciendo algunos seguirán con esas tradiciones porque les ha costado tanto trabajo llegar hasta donde están que no pueden permitir que una teoría o una cosa de estas que no está comprobada y que es subjetiva transforme la vida de toda una serie de una comunidad entonces eso me ha transformado y la verdad para sorpresa mía y de mis pacientes esto ha funcionado para mí lo que me parece sumamente interesante es que esto te ha o sea empezó con un proceso interno tuyo y que lleva ya desde muchos años recuerdo alguna vez me recomendaste el libro del campo este libro científico en el que pues porque está científicamente probado todo lo que está en este libro que es algo de lo que a ti te gusta muchísimo que es la ciencia y tratar de explicar las cosas a través de la ciencia y este proceso del entendimiento de la ciencia en el que todos somos energía y la energía no se no se crea ni se destruye sino solamente se transforma se ha ido llevando a un entendimiento que como bien lo dices tú pues parecía algo que era una locura al momento de hablar de cartas y sobre todo más que cartas de arquetipos y más que de arquetipos de un inconsciente colectivo y el entendimiento de esto te ha ayudado a entender mucho mejor que la energía el inconsciente colectivo al sentar ahí a la persona con que es una persona y es un paciente que tiene que ser muy paciente para atenderse te está ayudando a ti a comprenderlo mejor exactamente es la comprensión y cuando empezaba a estudiar pues ya tenía dudas acerca de eso el campo nos habla de dónde está esa energía dónde se almacena toda esa información y como el campo es la parte de la de la ciencia que no sólo estudia la parte de lo que vemos sino tampoco de lo que no de lo que no vemos la cuántica la física cuántica que no sigue ninguna ley en las leyes que tiene el universo como tales que no puede sobrepasar la velocidad de la luz que siempre será la misma y que que Newton y luego describieron algunas leyes de física y actualmente pues Einstein y recientemente fallecido Hawkins descubrieron hasta el agujero negro pero todavía no entienden cómo se producen muchos efectos ahí sin embargo tienen las matemáticas los explica pero cuando alguien quiere observar un electrón o un protón específico desaparece y cuando no lo quieren observar aparece y unas veces se comporta como luz y otras veces como onda entonces y otras veces está en el presente otras veces está en el pasado otras veces está en el futuro y es cuando mucha gente que ha estudiado eso dice cómo es posible y es ahí como menciona John en la parte interna es el proceso de alquimia el proceso de transformación la alquimia que tiene muchos siglos no sólo ha transformado la vida de mucha gente que aparentemente no tiene ninguna influencia en nuestros días pero fueron los que desarrollaron la química en busca de transformar un elemento como un metal en oro sin embargo los estudiosos vieron que no solamente transformaba eso sino que transformaba la vida y descubrían que el carbón que tenías adentro se convertía en luz se convertía en iluminación algunos tenían hasta episodios de epifanías y de visiones por estar tan entrometidos y metidos en tratar de encontrar y descifrar las cosas entonces de eso se trata el campo la información está ahí ¿cómo es posible que no llegue? está ahí como hemos avanzado en muchas cosas a veces no creemos que existe y esa energía que está en el universo que decimos que es la energía negra y oscura que está ahí pues ya se descubrió ¿sí? y es la que le da el pegamento a todo y formamos parte de ese universo todos todos la historia del agua por ejemplo de nuestro cuerpo pues no viene nada más de la Tierra no estuvo en la Tierra llegaron de todos los asteroides que llegaron aquí a la Tierra y la tenemos desde los dinosaurios y de todos estos asteroides que llegaron y cargados con con el elemento H2O que se comporta de formas extrañísimas porque es líquido cuando no debería ser líquido y que es sólido y que al mismo tiempo es gaseoso y que es un elemento fundamental pues lo mismo es nuestro compartimento si no entendemos muchas cosas pues tenemos que investigarlas y es interesante ver cómo se transforma la gente cuando llega con un problema gástrico y resulta que pues trae una pérdida enorme debido a ciertos problemas en la familia o porque tuvo una discusión con uno de sus hijos y el hijo ya no volvió y apareció un síndrome de intestino irritable tan intenso que ha ido con todos los médicos y nadie se lo ha podido quitar dicen pues sí es normal pues sí pero quítaselo hazla entender que no las medicinas las medicinas algunas veces le han dado todas las medicinas que puedan haber y no se le quita y no solamente está la pura medicina es lo que ha hecho que en este centro que estamos que es alquimia pues transformemos nuestra vida en ese sentido iluminarse por dentro para poder entender a las demás personas a mí me gusta mucho cuando cuando explicas que somos el cuerpo físico somos emociones somos un ser de emociones y de sentimientos pero también tenemos esta parte mística espiritual ¿no? y me gusta mucho cuando lo explicas porque muchas veces cuando he tenido la oportunidad de conversar contigo alguna situación personal por ejemplo sueños últimamente que estás metido tú en este tema de la psicología yunguianas me hace mucho énfasis en poner atención a mis sueños y lo que representan esos sueños en mi vida y el poder tener esa oportunidad de conversarlo contigo me ayuda a sanar muchas cosas y te quiero platicar de lo que pasó ayer o sea ayer con Lucho con mi hermano nos invitó Juan Pablo el señor de los hielos a tomar un curso de meditación tibetana para los bloqueos y algo que fue muy interesante es entender esto que los tibetanos entendieron hace muchos años es existen cinco cuerpos es el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo este emoción es físico emocional cárnico espiritual y no recuerdo lo que pero son cinco y esos cinco se afectan entonces a veces el médico puede ayudar en el cuerpo físico puede ayudar en el cuerpo emocional pero no puede ayudar en el cuerpo espiritual o en el cuerpo cárnico entonces está bien interesante porque muchas veces suceden cosas como dices tú que es que no puedes ayudar en tu medicina pero al momento de escucharlo y de comprenderlo que es lo que haces a veces conmigo se libera esta presión energética y hay una hay una sanación no, claro yo cuando les pregunto a los pacientes ustedes han tenido vidas pasadas y todos dicen no pues es que la religión no nos permite pero le digo tú puedes saber cuántas personas están detrás de ti hasta 1775 y dicen no, no sé alrededor de dos millones de personas no has tenido vidas pasadas esto está en tu ADN en ese ADN tienes todas esas vidas pasadas que se fueron heredando a través de esos cambios y transformaciones que son muy hermosos cuando un padre y una madre se unen y otorgan esos 23 cromosomas que vienen de todos sus ancestros y los otros 23 cromosomas del padre para unirse y formar un individuo que no es fácil como la mayoría de la persona cree que se pueden embarazar muy bien y que les recomiendo el libro de Bill Bryson para que les explique cómo es verdaderamente un milagro el poder que estemos aquí somos somos unas gentes que hemos sido súper dotados y llegamos aquí porque tuvimos más suerte en el mundo pero siempre nos estamos quejando entonces el libro de los tibetanos de la vida y la muerte de Rinpoche nos habla lo que tú estás hablando pero ellos llegan hasta cierto nivel y hay otros estudiosos que llegan más alto no se habla dimensiones y cosas de esas que antes yo no creía y entonces como les digo a las personas si tú no las ves no quiere decir que no existan nosotros somos seres de tercera dimensión tres dimensiones alto, ancho, profundo y la cuarta dimensión todo mundo se queda pues nadie se lo imagina entonces los físicos y los matemáticos han ideado un un este especie de tetraedro pero más bien un octaedro que se está moviendo y transformando para explicarnos la cuarta la cuarta dimensión la cuarta dimensión pero y la quinta y la sexta y la octava y la novena y la décima y la onceava y la doceava no la podemos entender pero mucha gente lo explica es decir la cuarta dimensión es el tiempo nosotros vivimos en un tiempo lineal ¿qué quiere decir eso? que tenemos que vivir minuto a minuto más bien de segundo milésima de segundo en milésima de segundo y es lineal solo hacia adelante no podemos ir hacia atrás nuestro cerebro si puede ir hacia atrás pero en el pensamiento todo lo malo que nos pasó todo lo bueno lo tenemos ahí y nos estamos adelantando el futuro y si me pasa eso y si el cáncer me mata y si todo eso y dejamos de vivir lo más maravilloso que tenemos que es el presente y el soñar y el tener esos sueños es la integración de nuestro sistema nervioso todo lo que vivimos en el día se integra a través de los sueños pero cuando dormimos se apaga en un sistema es un sistema que evita que tú te muevas porque hay trastornos del sueño en el cual te pones a pelear y hasta le pegas a alguien o te sales caminando y le dicen que eres sonámbulo y para evitar eso es tan perfecto el cuerpo que corta todo eso pero también corta la parte frontal y entonces tenemos sueños totalmente absurdos caminando de cabeza que puedes volar que caminas en cuatro patas que vuelas que te imaginas mundos psicodélicos porque no hay esa coordinación que nos diga que es verdad o mentira sin embargo todas esas imágenes se van proyectando y se almacenan en lo que pudiera corresponder a la amígdala y es la parte que nos defiende de lo que estamos sucediendo en el día y entonces cuando lo ves lo ves como no pasó nada pero ya lo procesó y lo guardó y cuando vayas a vivir alguna situación y te acuerdas de ese sueño y dices ya lo viví si lo viviste en el sueño porque trató de integrar y ya no te causa tanto daño o te enseñó algo pero como son llegamos a soñar más de este 300 sueños en una noche y solo nos acordamos cuando vamos a despertar pero hay muchísimas y cuando nos causa mucha emoción o cuando te acuerdas vívidamente del sueño oye es que si me encontré esa caja con dinero si me la encontré la tenías a ver donde la dejaste no es un sueño o aquellos que dicen te estaba gritando y no podía levantarme porque estaba soñando y el cuerpo estaba apagado pero tú estabas viviendo casi el sueño en una realidad pero era una realidad que no era cierta y los sonámbulos y los que ven personas manchas o ven una persona negra en la noche casi todos los que le hemos preguntado de eso también pero también cuando les pregunto a ver y lo he leído ahí entre muchas cosas y a veces te toman de loco le digo a ver imagínense un pasillo todos los que me están oyendo ya se están imaginando su pasillo puede ser hermoso puede ser de muchas piedras puede ser de madera pero en ese pasillo a los lados va a haber unas puertas ¿cuántas puertas tienen? y al final de ese pasillo puede haber algo generalmente todo el mundo me dice ¿qué es? pero ya se imaginaron cuáles son ¿cómo es su pasillo? hay algunos largos empedrados con jardines como lo quieran imaginar mucha gente mucha gente me dice que lo que vio fueron unas puertas unos te dicen tres, cuatro otros diez, cincuenta y al final el ochenta por ciento me dicen seguramente los que ya lo estuvieron pensando que hay una luz al final del camino o hay otra puerta ahí al lado ¿sí? esa luz al final del camino ha sido su vida la cual actualmente en este momento es la vida las demás son las vidas pasadas si tienen cuatro pues han tenido cuatro tomada de pelo bueno ustedes saben que no es cierto pero todos 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 pues les pregunto todos me contestan similarmente no hay nadie que no me conteste hay gente que si te intenta no pues yo soñé una yo vi un un pasillo de arena ah muy interesante y no tenía puertas era un jardín ah mira está bien no has tenido una vida más que una vida llena de plenitud y la arena es transformación en la cual tú puedes moldear tu vida que buena que buena idea y al final una luz maravillosa bueno pues es una luz otros no la ven porque se encuentran encerrados enojados y piensan que no va a haber nada es mejor pensar que si hay algo después de esto y que antes yo estaba cerradísimo y decía que no iba a haber nada pero si entonces te transformas y puedes ayudar a la gente aquellos que están en la oscuridad hay una muy buena película sobre la oscuridad que se llama está en Netflix ya está haciendo hasta propaganda se llama Shadow y Bomb o sea sombra y huesos ahí habla de la sombra y ustedes se pueden reflejar en cada uno de esos personajes todo lo que les pasa ¿si? entonces todos tenemos esa parte nuestra que es la sombra que no creemos que no hay nada y que nos convertimos en tiranos en gente obsesiva en que nada más tenemos que estamos buscando todo por fuera para encontrar lo que ya tenemos adentro es lo que se transforma entonces los sueños y todo lo que hemos vivido a través de nuestra experiencia crea los que se quieren transformar que bueno los que no seguirán buscando la transformación de todo lo que ven en oro o en dinero o en propiedades o en lo que sea pero no se han encontrado y que tal que si efectivamente llegas a alguien llegas a otro lugar donde vas aprendiendo y tu vida en este momento fue el camino de la maestría para poder superar este esta visión de hombre en la tierra ayer platicaba con Carlos un buen amigo y justamente llegábamos hemos hecho procesos con expansores de conciencia que son la ayahuasca el LSD y con estos procesos también cuando llegas a la meditación de Drúmbalo por ejemplo que tú has hecho siempre llegas como a este tema de que yo soy tú y tú eres yo o a este entendimiento de todos somos lo mismo y me gustó mucho la forma como lo dijo ayer Carlos que decía yo soy tú y tú eres yo pero yo estoy viviendo esta vida en esta experiencia con este cuerpo lo tengo que vivir al máximo para poder comprender que yo soy tú y tú eres yo entonces me gustó mucho esa forma de entenderlo porque eso se trata de de que el pasillo que estás viviendo y esos puertos que tienes alrededor tuya pues son son parte de lo que ha generado tu ser tu yo tu super yo tu ello y además han generado este esta existencia que en la que estás pero la única tarea que tenemos es esa vivirla si mira ahí haciendo unas preguntas de como libero la ansiedad y siempre pienso que algo me está pasando mira te quiero mencionar que esto esto es este esto ya lo han hecho muchos médicos hay un hay un médico que se llama Michael Michael Newton que era un psiquiatra psicólogo que era super encerrado en la en la forma práctica de hacer de tratar a los pacientes como psiquiatra sin embargo un día tuvo él ya murió pero dejó un legado importante de el destino de las almas etcétera ¿no? ¿qué les pasa? porque estaba tratando a un a un paciente que tiene un intenso dolor en el hombro pero muy intenso que había ido a ortopedistas a cirujanos neurocirujanos una serie de médicos hasta lo habían hipnotizado y le habían hecho y no le encontraban nada entonces este hombre tenía esa capacidad y había desarrollado un método para poder hipnotizar un poco más a las personas con un método especial y en el momento que estaba hipnotizando lo fue llevando a diferentes etapas de profundidad hasta que en un momento le dice ¿dónde te encuentras? y dice estoy en una trinchera peleando contra unos alemanes y estoy muy angustiado y todo eso y de repente dice de repente brinco alguien y me clavaron una una bayoneta en el hombro pero él pues no le tomaba mucho en cuenta y le estaba perdón le estaba preguntando ¿y cómo se llama tu papá? ¿y cómo se llama tu mamá? ¿estás casado o no estás casado? ¿tienes cómo se llama tu abuela? y el paciente me está doliendo me está haciendo daño y seguía platicando y él tomando nota finalmente ya se dio cuenta de que estaba sufriendo el paciente y le dijo a ver vamos a regresar tres, cuatro como le haya hecho entonces cuando termina la sesión le dice te vas a sentir bien y todo eso y el paciente dice doctor ya no tengo el dolor del hombro y él se quedó muy extrañado porque dice ¿cómo que se llama fulano así? ¿cómo que estuvo eso? entonces se quedó totalmente intrigado y fue él vivía en América y le habló era un soldado inglés con el nombre entonces habló a a la parte militar de Inglaterra del Reino Unido y pidió estas informaciones obviamente no se las iban a dar inmediatamente pero explicó lo que a qué se dedicaba como dos meses después le llegó toda la información efectivamente había existido ese señor con ese nombre el padre y la madre habían existido la dirección que había dado era correcta y efectivamente le habían herido con una bayoneta ¿sí? entonces se quedó ahí y empezó a investigar a más gente y hasta dejó su práctica normal por estar haciendo una gran cantidad de pacientes que habían tenido regresiones y localizaba esa ansiedad que me está preguntando por ejemplo una persona ahí le encontraron esa ansiedad que no era solo suya sino que traía algún antecedente pero ¿cómo pudo haber le dado todas esas cosas? es la pregunta de lo que fue el juego ese de los 64 mil pesos que ahora no es nada ¿verdad? pero también hubo otro médico que es Brian Weiss que estudió en la Universidad de Yale en Colombia y le pasó lo mismo y no solo eso hay muchísimos ejemplos de todas estas cosas cuando tanta evidencia dice sigue siendo no posible y no creo y como como contestó ¿usted cree en Dios? dice yo creo en el Dios de Espinosa ¿sí? entonces yo los invito a que lean para que sé por cuál es el Dios de Espinosa un gran filósofo para que vean quién es el Dios de Einstein y lo que significa ese Dios ¿no? entonces todas esas cosas que ¿cómo puedo quitar la ansiedad? hay que ver qué es lo que está calzando esa ansiedad eso es lo que me me gusta mucho de este problema que que afecta a muchísima gente de la ansiedad es algo que la depresión es un exceso de pasado o sea es un exceso de estar pensando todo el tiempo en el pasado en qué hubiera pasado qué hubiera sucedido este perdí esto estoy triste por esto y la ansiedad es un exceso de futuro entonces justamente o puede ser algo más externo pero casi siempre la ansiedad es algo que no puedes controlar ¿no? o sea es como me siento ansioso porque no puedo controlar algo que no está en mis manos más bien es la angustia la ansiedad es porque quieres hacer cosas más cosas y no has logrado esto y no has logrado el otro y te provocan ansiedad la angustia es el miedo a lo desconocido al miedo a que vaya a pasar algo el miedo a que no voy a ser suficiente el miedo a que no puedo tener hijos el miedo a que no puedo tener este coche o no puedo no puedo salir de mi de mi zona de mi zona de confort porque me siento que me vaya a pasar algo es una angustia exceso de futuro exceso de futuro porque no puedes lograr nada porque no vivir el hoy a ver que les hace falta en este momento están escuchando esta plática y pues nada y de que estás angustiado es que no tengo dinero para mañana pues ya mañana será otro día y tenemos una mente muy difícil la mente está trabajando y el 80 o 90 más bien el 100% de los pensamientos son negativos si vienes manejando ese imbécil se me cerrara hijo de su madre si vienes esto la cola no hombre vamos a tardar muchísimo y de repente te das cuenta que ni tardaste tanto ni el camionero de enfrente se te cerró al contrario te dejó pasar y todo lo que pensaste todos los pensamientos que están es que debemos hacer lo que está diciendo el doctor aquí pues si puede tener razón pero mira lo que me pasó y además tengo que ir a recoger al niño y además tengo que hablarle a mi mamá voy a hacer meditación pero no puedo concentrarme pero tengo que hacer esto entonces estás con eso en la cabeza teniendo 200 conversaciones al mismo tiempo y no te concentras en el aquí y en el ahora cuesta mucho trabajo si lo he dominado yo no pero estoy tratando cuando te dicen que los maestros que se ponen así pues puedes puedes meditar 30 segundos y puedes transportarte así como si yo te digo en este momento a ver piensen en un elefante rosa bailando con una sombrilla morada en medio de una cuerda floja ya todo el mundo se lo imaginó porque no te imaginas mejor que estás en un lugar bellísimo a lo mejor es un el mar o estás en una montaña o en una laguna no sé en dónde que estás bien y tienes abundancia y tienes todo lo que necesites ahí que sientes perfectamente bien porque no sé hay otra muy buena película que se las recomiendo que se llama La Esfera con Dustin Hoffman y con Jackson veanla lo que es la potencia del ser humano y es una excelente película ya será de los 90 98 por ahí pero La Esfera demuestra la capacidad que tiene el ser humano para destruir con el puro pensamiento y todos hemos hecho lo mismo no quiero decir yo porque yo estoy estudiando esto ya me salvé no también estamos en ese proceso del trabajo oye justamente me hablabas ahorita de este este proceso que conlleva la la creación de algo maravilloso que es un hijo o o la vida misma y y por lo que muchas veces la gente cuando hablamos con ellas te dicen ¿por qué haces esto? por mi familia y y y luego ya cuando empiezas a hacer todo este esta introspección te das cuenta que no que lo haces por por ti ¿no? y y y y y y y y empiezas a descubrir que no que si lo hiciste por por eso pero empezaste por ti y hay todo un proceso de autodescubrimiento que es esta batalla del ego pero yo quiero entrar al tema de lo que tú mencionabas de estos 23 comosomas que pasaron por millones de espermatozoides para poder llegar al óvulo y de ahí se hizo la concepción esa experiencia en tres hijos ¿cómo ha sido para ti la paternidad? bueno ya entrando en el tema porque ya nos desviamos mucho pues mira la paternidad ha sido un regalo maravilloso de primero ser primero de de alegría y un entusiasmo de que sí pude ¿sí? segundo de una realidad que te pega diciendo tengo una gran responsabilidad y luego entender que no son tuyos y los y los no tienes que controlarlos que que me han enseñado tanto los tres no sabes y ustedes me han transformado en estos últimos años y haciendo viajes enormes en otras cosas que ya no sabes que me han hecho decir que eso nunca lo iba a hacer y ya lo hice o sea ¿por qué no? lo hicimos y he descubierto que a pesar de lo bueno o lo malo de que he vivido con estas experiencias me han dado esta transformación que estamos teniendo la comunicación que tengo con ustedes es increíble ¿qué les puedo decir? me siento como el maestro que también me enseñan no fui el maestro que yo quisiera ser pero bueno estamos aprendiendo en esta transformación orgullosos de todo lo que hacen y todos estos programas que tienes y tu hermano y el otro hermano han hecho cosas increíbles pero ese es mi punto de vista la paternidad es algo que el universo te otorga no siento sencillo y que muchos abusan sin que tengan conciencia realmente de lo que se están metiendo estaba leyendo un libro de decir ¿quién es consciente? supongo que yo soy consciente pero a lo mejor soy un zombie que está diciendo algo por decirlo y el que me está escuchando también es un zombie que no tiene conciencia y entonces hemos visto que hay gente así que va circulando por el mundo sin tener conciencia de ser padre y que lo suelta y ves lo que está pasando y que alguien quiere sustituir ese padre por un guía que tampoco ha sido bueno como para que lo siga pero que es la única referencia que tienen debido a que la paternidad no ha sido tomada con la verdadera responsabilidad y responsabilidad yo tengo un recuerdo muy 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 bonito de como 14 15 años yo estaba seguro que quería ser papá y el recuerdo que tengo es porque una vez iba contigo en el coche y entramos a un a un este a un para lavar coches a un otro lavado y este y te preguntaba cosas y tú me dijiste Javi tú sabes que la curiosidad mató al gato y no entendía yo esa esa frase y entonces te pregunté bueno me podrías explicar tendría nueve años esa vez pero de ahí nació la idea de querer ser papá o sea después a los 14 años pero como a los nueve años yo tenía o cinco o seis no sé no me acuerdo yo te pregunté que qué significaba que la curiosidad mataba al gato y tú me me fuiste explicando me fuiste platicando que la curiosidad pues es es al final pues puede ser bueno puede ser mala sí hay curiosidades que pueden la curiosidad mató al gato ¿por qué? porque no tiene conciencia es decir está jugando con un con un alambre que contiene electricidad y por estar jalándolo ahí se electrocuta pero también si no lo hace aprendió algo la curiosidad puede matar al gato por andar metiendo las cosas en donde no debe y no tener precaución y no aprende entonces sin conciencia no puedes aprender con conciencia de las consecuencias de que pueden ser situaciones pues si ya las tomas en cuenta y no te adelanta vas a vivir bien pero tienes que estar preparado para también ser un ejemplo y no decir es que aquí mis chicharrones fruenan y tú haces todo lo contrario a lo que les estás diciendo pues obviamente eso crea falta de respeto hacia los demás que nuestra credibilidad esté en el suelo que no cumplas lo que tú les has prometido eso sí dista mucho de ser una paternidad responsable y andar soltando los genes así nada más porque sí eso eso me me recuerda mucho porque justamente otra plática que tuvimos como a los 10 años que me pregunta tú me decías que a qué veníamos a este mundo ¿no? y este y yo te yo me acuerdo que te contesté a ser feliz y tú dices sí bueno pero qué es ser feliz yo te decía pues no me acuerdo pero luego tú me dijiste yo creo que venimos a dejar un legado dejar una trascendencia a dejar una huella en este mundo ¿cuál es esa huella? y me acuerdo perfecto que me dijiste tú los hijos ustedes ¿no? y por eso la responsabilidad de ser padre entonces también con eso esa parte yo me la me la quedé muy clavada y ahora que que soy papá me acuerdo también de otra cosa que decías que era es que nadie te enseña a ser papá y es que nadie te enseña a ser papá si no hay un libro que te diga ¿cómo ser papá? abre la página ocho mil setecientos cuarenta y cinco tengo un problema con mi hijo ah caray ah ok entonces sigo estás bien no tú vas resolviendo las cosas con las herramientas que tienes muchas veces son muchas otras veces son pocas por eso la educación es importante no porque te vaya a ser millonario porque te vaya a ser un super superhéroe ¿no? sino que la información te permite utilizar ciertos recursos mentales intelectuales para poder resolver ciertas situaciones hay mucha gente que ya viene cargada con eso y sale con la información ¿cómo le hizo? bueno pues ahí están las dudas que tenemos acerca de esa tecnología nanotecnología y todo eso y de dónde se encuentra en esa nube que podemos tener como la nube de la computadora ahora pero en el campo ¿y dónde está ese campo? en todos lados en todos pues mucha gente recibe esa información porque está bien conectada porque está bien alineada o lo que tú quieras decir porque mucha gente ya habla de los chakras pero bueno la paternidad responsable lo hay gente que no tiene suficientes conocimientos o no ha tenido suficiente preparación y ves que todos los hijos han salido bien y así han salido gente responsable respetuosa que hacen un gran esfuerzo aunque no hayan llegado a tener estudios porque respetar a sus semejantes y vivir en armonía con el medio ambiente etcétera y no han tenido ningún estudio a eso me refiero con la paternidad responsable pero hay otros que no les importa y como dicen por ahí el dicho ¿verdad? en cada puerto un amor y tanto es para hombres como para mujeres yo he platicado con Juan Pablo hace poco del sentido de responsabilidad que tienes al crear una vida o sea yo me siento muy responsable de que justamente platicada con gente que se dedica a todo el tema este del medio ambiente y el impacto que generan tus hijos en el medio ambiente y lo que tú creas o sea cada hijo pues implica mucha más basura implica mucho más consumo mucho más recursos y si lo ves de toda esa forma pues tiendes a ser inconsciente con 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 lo que está pasando en el mundo pero también está la otra tesis que puede ser esa persona o ese hijo el que pueda cambiar y transformar todo esto no sé no lo sé pero lo que sí es que lo que platicaba yo con Juan Pablo y que también lo he platicado contigo es esto que acabas de decir o sea el estar soltando tus genes en donde quieras pues no es responsable porque es una vida que afecta el efecto mariposa de todo el mundo que es bien interesante me gustaría saber qué opinas tú de todo esto pues mira como no no tenemos la posibilidad de ver lo que los X-Men y los y todos esos pues mutantes o películas esas películas en las cuales el Doctor Strange puede ver todas las situaciones y todas las vidas posibles porque está en la quinta dimensión y puede ver todas las vidas y todos los caminos de todas las cosas pero no las pudo ver al final pues cuando si tuvieras todo eso podrías decir ah si yo tomo esta decisión me pasa esto si tomo esta y hay unas buenas películas ahí que estoy tratando de encontrar pero que hablan de eso si tú tomas esta decisión cuáles son las consecuencias pero como nosotros vivimos en un mundo lineal en los cuales no nos podemos adelantar en nuestra vida ni retrasarla pues tenemos que ser más responsables si supieras lo que va a pasar si si ando de de pues aventando todo por todos lados de coscolino como diríamos que pudiera seguir que le pasa a este hijo que le pasó a esta persona que que consecuencias sufrió pero como no tenemos eso somos irresponsables de tomar una decisión y decir pues si hago esto pues me vale y si lo voy a afectar pues no me importa pues van a haber consecuencias afortunadamente vivimos en este en este mundo que no puedes ver el futuro pero si lo pudieras ver otra cosa sería si las consecuencias de tus actos se verían como las películas que han visto que los encarcelaban antes de que hicieran estos actos porque iban a matar a alguien con este Tom Cruise que salió ahí en esa película que se llama Minority Report que ya los encarcelaban desde antes todos los delitos que vayas a cometer como ya vas a seguir ese mismo camino pum te meto a cartel antes y listo o trato de cambiarte pero como no vas a cambiar vas a seguir entonces para la eternidad igual es muy importante considerarla y si puedes enseñarla y ser un ejemplo como dicen con el ejemplo aprendemos y justo tiene que ver con eso la paternidad consciente y la paternidad responsable o sea de 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 que tus actos generan un efecto y un impacto en este en este mundo en esta sociedad es un efecto dominó que tiene su ramificación lo mismo que el pensamiento tú crees que el pensamiento no afecta pues es energía es como si estuvieras en un lugar muy tranquilo y estuviera una una laguna muy bonita tranquilísima y tú agarras una piedra y la avientas la tomas y la avientas pues vas a presentar una una serie de de situaciones que van a generar ondas y esas ondas van a regresar chocarán en la orilla y regresarán lo mismo los pensamientos dicen ay como los pensamientos pero a veces estás pensando y dices ay no quiero que me hable alguien y lo primero que es es esa persona o no me quiero encontrar a fulano y te lo encuentras y ahora que le digo por estar pensando eso por eso está la ley del secreto y todas esas cosas que no es exactamente como eso pero si el pensamiento similar atrae situaciones similares siempre me va mal todo es esto siempre ok pero también hay otras cosas pero por eso si queremos proyectar algo bueno pues tenemos primero que conocernos y tratar de ser seres humanos más responsables este planeta en el que habitamos es uno pequeñísimo y es nuestra nave espacial que vamos viajando pero nadie la cuidamos nadie y creemos que es para siempre bueno y damos por hecho que el sol siempre va a estar ahí no porque sale sino porque la tierra gira no sale el sol sino el sol siempre está ahí y vamos viajando a través de la galaxia en una forma helicoidal va girando y vamos viajando a una velocidad impresionante y nosotros ni nos damos cuenta pero las personas que vemos estamos sistáticos y la tierra está girando a una velocidad que nos mantiene pegados aquí y no nos damos de cuenta de esa velocidad nos damos de cuenta cuando desaparezca la gravedad entonces si la veremos oye y este esta esta parte de la de la paternidad que dijiste ahorita que al final es como un intercambio entre ambas partes es algo que yo he estado aprendiendo mucho y ahora te pido muchos consejos y te pido que me ayudes y siempre lo primero que me dices es te voy a dar mi opinión no quiero darte un consejo lo cual siempre agradezco mucho y el el que me diste ahora últimamente fue el de leerle cuentos a mis hijas y a mí bueno y a Javi también a mis hijos y ha sido un cambio bien agradable porque los cuentos los voy tanto creando yo o los voy leyendo en internet o los voy consiguiendo los hermanos green adaptándolos a la situación de lo que se está viviendo en ese momento en la casa y se peleó a la cara con Isabela les cuento la importancia de ser hermanos y de un poquito como Hansel y Gretel pero contado desde una perspectiva más de ayudarse entre ellas y la noche cambia los sueños son mejores y el despertar es mucho mejor tú 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 cómo 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 viviste esa parte de de las historias que nos contamos bueno sin saberlos en esa época tienen mucho mucho significado los la psicología de los de los cuentos y ahora que he estudiado más esto la psicología de los cuentos que ciertos cuentos no todos porque los actuales no hay muerte no hay escasez siempre siempre el bueno triunfa los malos siempre les va mal etcétera no no se trata de tratar de ocultarles a los hijos la realidad de cómo son las cosas pero los cuentos por ejemplo que mencionaste de los hermanos Green en los cuales hay anécdotas es decir era era que una vez un rey ya viejo están metiendo en la vejeza el cual tenía contados los días y tenía que ceder sus bienes a los hijos por ejemplo y les encomendó ciertas tareas entonces tienen una anécdota de aunque son una vez ficciones y todo esto había los tres hijos era uno muy inteligente el otro era muy creativo y el más chiquito pues no era tan inteligente o sea lo creían es muy tonto es muy famoso pero cuando aventó por ejemplo las tres plumas esas tres plumas cayeron ahí uno se fue al norte otro se fue al sur y tenían que traer una tela muy bonita entonces se fueron pero no le hicieron caso pues total no va a ganar este cuate pero él caminando como quedó se cayó la pluma en el mismo sitio y se cayó dentro de una coladera pues se mete en ese cuate y se mete ahí y que se encuentra a un hada por ejemplo y esa hada y ese le concedió un deseo le dijo mira fíjate que mis hermanos estos y entonces le da la tela más impresionante entonces cuando llega traen no traen ni lino pues traen telas que se encontraron en el cine lo que encontraron se la trajeron al padre y entonces cuando la ve el padre le dice ¿dónde conseguiste esto? es para ti padre es la mejor tele la vio realmente lo vinieron a ver los 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 ¿cómo se dice? astres ¿perdón? los astres los astres de ahí dijeron excelente tela rey entonces dice pues él se va a quedar con el rey entonces dijeron los dos no y así va saliendo la anécdota finalmente se queda con el más pequeño que el que parecía más tonto pero el más bondadoso y hacía mejores cosas y los otros dos por avariciosos por despreciativos tienen la anécdota entonces así te van contando todas esas como Hansel y Gretel que al principio era muy agresivo la misma mamá se quería comer a los hijos pero luego le dijeron a los hermanos Grimm que le cambiaran porque era muy agresivo esa esa teoría ese cuento y así hay muchos también de los hermanos Grimm es la canvia de los siete enanos como seres chaparritos y cabezones pueden lograrlo pero te están dando herramientas para identificar en esos momentos los problemas que están sucediendo y transportarlos a tu imaginación y eso hace que se vayan aceptando poco a poco y no crear confusiones entonces la psicología de los cuentos anteriores era buena entonces hay que escogerle buenos cuentos en los cuales si no hacen caso a la mamá etcétera pues crean ese vínculo que de respeto y luego se te quedan bien y te dicen entonces no debo de hacer eso porque si se los dicen dicen pero cuando dicen cuento se identifican o no con el personaje con el superhéroe que no hay superhéroes aquí sino son seres humanos que están tratando pero algunos tienen mucha suerte y dices ah yo puedo tener suerte si me comporto así la psicología del cuento es enseñarles eso acercarte más como papá y tener una comunicación y muchas de las películas ves de Disney y todo que el papá se sienta a leer el cuento todas las noches bueno pues es una muy buena práctica siempre y cuando el cuento sea adecuado no de monstruos ni de de cavernícolas que llegan y van a querer de zombies que van a o sea oye ya para para ir cerrando para ir cerrando esto este te quería hacer una un tema que yo he aprendido mucho de ti y que lo acabo de leer con Yehuda Berg hace poco en el libro de Satán de la importancia de los papeles y los roles la importancia de ser papá la importancia de ser jefe la importancia de mantener lo que es tu rol y lo que representa tu rol me podrías hablar de este tema porque creo que hoy en día mucho lo que pasa es que los papás se quieren volver amigos y tú o sea tú y yo generamos y los tres una comunicación increíble y hasta hemos hablado de temas como tabús que no se podrían hablar en una mesa normal de una familia nosotros lo hablamos y lo platicamos y lo externamos y lo comunicamos pero siempre existe algo que es ese respeto entre padre e hijo a mí me gustaría mucho saber cómo cómo lo lograste pero mira eso sí lo transmitieron a través de lo que me enseñaron mis padres el respeto a los mayores y sobre todo que tienes que mantener ese estatus de padre no pueden ser tus amigos tú eres el guía eres el 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 faro que puede iluminar y llevar a buen puerto la la carrera y el crecimiento de cada uno de sus hijos que cuando se pierde ese respeto porque somos amigos entre amigos se llegan a faltar el respeto y termina todo en una relación y un caos sí puede ser un poco más condescendiente en las cosas pero la falta del respeto la guía no se puede no se puede romper jamás vamos a ser amigos aunque nos llevamos como 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 verdaderos amigos pero siempre habrá ese respeto del padre y debe de mantenerse esa línea porque si no no va a haber no habrá respeto hacia las autoridades a las leyes a los principios y a las normas pues cada quien va generando hay principios los principios son los que tú guardas el principio de de cómo son las reglas en tu casa y hay valores por ejemplo el valor al dinero hay gente que tiene un gran valor al dinero un día y al siguiente día más o al siguiente día menos entonces son valores cambiantes los valores no son siempre buenos los principios el principio de amar al próximo de llevarse bien de no mentir de no robar son cosas que nos han dado por eso están ahí en las leyes pero son principios que debes de mantener para que tengas un desarrollo adecuado como un buen árbol que va creciendo porque si crece torcido así lo vas a hacer si ya cometiste algunos imprudentes de chico no vas a cambiar vas a seguir es poco factible que alguien cambie así tampoco quieres seres perfectos todos pueden cometer errores así como cuando oiga oye choqué tomé choqué me va a regañar mi papá es obviamente que te vamos a regañar porque te dije que no tomaras pero luego aprendes de la benevolencia o del castigo que quedas sin automóvil además de que te va a salir muy caro del castigo por haber infringido esas normas que hemos establecido entre nosotros y cada quien tendrá la suya pero deben de seguir esos principios el hablarle de usted a sus papás a mi no me gusta porque es demasiado respeto y muy poca comunicación pero he visto que hay papás que se hablan de usted con sus hijos y realmente llevan un desarrollo increíble es la parte de cómo se integra la familia el respeto que tengan y la admiración que tenga tanto del padre hacia el hijo como del hijo al padre si no hay admiración tampoco hay una buena relación tres preguntas para cerrar la primera es qué creencia limitante has roto en la paternidad o bien en tu vida en este último año desde el 2020 al 2021 qué creencia esa creencia de que yo era el papá y no me podían cambiar los hijos pero me han cambiado enormemente muchas cosas que hemos seguido adelante y que yo no pensé que pudiera cambiarla es la mentalidad y todo esto ustedes lograron que a través de sus prácticas y cosas que están más avanzadas en otros aspectos yo entrara en ese lugar porque me hicieron y abrieron un camino que estoy tratando de alcanzar y que me costó trabajo romper por mis principios por mis cosas de la familia por todo eso y por las enseñanzas que yo tuve ustedes me han enseñado a romper esos paradigmas y verlos con un poquito más de de bondad y de apertura eso me han hecho cambiar ustedes si pudieras pedir un deseo para que este mundo cambiara ¿cuál sería? que hubiera una transformación alquímica en tu ser que encontrar la luz interna me encantaría que el carbón que llevas cargando lo conviertas en un diamante no por el valor que tiene sino por la transformación que tienes al hacerlo durante ese proceso y que puedas iluminar con eso a mucha gente la tercera es si pudieras enseñarle algo al mundo ¿qué sería? que así se puede transformar si puedo cambiar que si podemos cambiar y aprender no como el dicho que dice el chango viejo no aprende una aroma nueva claro que puedes hacerlo si tú te decides y te comprometes en transformarte a ti mismo y estar constantemente aprendiendo de los demás las buenas y las cosas malas todos de todos te aprendes pero aplicar eso en la transformación de todos tu influencia va a afectar a uno o a otro en alguna forma que sea positivo muchísimas gracias por este tiempo te amo te quiero mucho yo también te amo muchas gracias gracias a todos por estar aquí ¿cómo te pueden seguir? arroba doctor punto leuchter tu página web también tengo yo no me meto mucho a instagram también está doctor javier leuchter leuchter está ahí me pueden tengo una página doctor leuchter punto com en facebook también estoy como doctor leuchter en alquimia estoy aquí en el centro alquimia para la transformación es medicina integrativa ¿qué quiere decir integrativa? queremos todo analizamos todo y el ser humano es parte de todo estoy en alquimia que es circunvalación poniente 1111 y el teléfono 717-4235 gracias pa te amo gracias 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 a ti